Esta mañana, puntualmente a las 11, Franco Colapinto activó la bomba. La noticia bomba de la jornada, porque muchos lo esperaban, pero para la inmensa mayoría del ambiente motor y de los amantes del automovilismo fue una sorpresa. Franco Colapinto anunció que probará el Williams de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Será en los test de post-temporada, pautados para el 28 de noviembre. Un anuncio bomba realizó el Pilarense este miércoles, ya que comunicó que probará el Williams de Fórmula 1 en los test de post-temporada en el circuito de Abu Dhabi el próximo 28 de noviembre. Lo hará al mando del Williams FW45 en los test de la máxima en el circuito de Abu Dhabi. Recordamos que Colapinto hace pocos días dio a conocer su salto a la Fórmula 2, participando incluso en la fecha final del campeonato con el MP Motorsport del 24 al 26 de noviembre. Justo después de su primera experiencia, entonces, en la categoría telonera a la Fórmula 1, el 28 de noviembre se pondrá al volante de un auto de Fórmula 1. Será entonces una semana de mucha actividad para el argentino, ya que conducirá durante tres días en Fórmula 2 durante el fin de semana y el test de la Fórmula 1 del martes siguiente será todo nuevo para él. Justo después de terminar su test de Fórmula 1, comenzará la temporada 2024, probando durante tres días el coche de Fórmula 2 para los entrenamientos oficiales de la post-temporada. Las redes sociales de Williams Racing fueron las encargadas de confirmar la noticia. Al señalar, nos complace confirmar que Zach O'Sullivan y Franco Colapinto se pondrán al volante del FW45 en Abu Dhabi. Y de inmediato, Franco, a través de sus redes sociales, en la que había anunciado a las 11 que iba a dar una bomba y había activado la cuenta regresiva, puso, voy a estar manejando el Fórmula 1 de Williams en el rookie test de Abu Dhabi. No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Fórmula 1 por primera vez. Gracias a Williams por esta increíble oportunidad después de un gran primer año juntos. Gracias al gobierno, Matías Lamens, Visit Argentina, Marca País, YPF, Globant, Visa Rap y Ballet por acompañarme a hacer historia juntos y cumplir este sueño. Espero que ustedes estén tan contentos como yo, pero falta mucho por delante todavía, dijo Franco. Y pidió a seguir empujando.